¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProServ Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos de la realidad actual de la otrora poderosa flota de combate de la Fuerza Aérea del Perú. Espero que les guste. La Fuerza Aérea peruana por muchos años fue una de las más poderosas de América Latina, estando siempre a la vanguardia de la tecnología en la región. Este poderío del que hablo se comienza a gestar a fines de los años 60, especialmente en el año de 1968, cuando tras un golpe de estado llega al poder al Perú el general Juan Velasco Alvarado tras derrocar al presidente Fernando Balaúndeterri. Este general tenía dentro de sus proyectos, junto a otros militares de su país, atacar a Chile y recuperar lo que para ellos es considerado las provincias cautivas, es decir, el territorio conquistado por Chile en la Guerra del Pacífico. Para lograr este objetivo comienzan un agresivo proceso armamentista, lo que en el caso de la Fuerza Aérea era muy notorio. Para aquellos años, el Perú contaba con 9 T-33A Silverstar recibidos en 1955, 16 aviones de combate Hawker Hunter F-52 recibidos de Reino Unido entre 1956 y 1957, 16 F-80 Shooting Star recibidos de Estados Unidos entre 1958 y 1960, además de 14 bombarderos Canberra recibidos en dos partidas. Sin embargo, al llegar Velasco Alvarado se adquieren de Francia 12 modernos Mirage V, los que fueron los primeros aviones con capacidad supersónica en América Latina. Estos aviones fueron adquiridos dado lo maravillados que habían quedado a los peruanos con las hazañas de los pilotos israelíes realizadas con sus aviones Mirage 3 en la Guerra de los Seis Días en 1967. A estos 12 aparatos originales les seguirían en los años posteriores más unidades, totalizando para fines de los años 70 cerca de 40 unidades, además de otros 20 Canberra, sin olvidar los 36 aviones de ataque subsónicos A-37B Dragonflight adquiridos en 1973 y llegados al Perú entre 1975 y 1976. Poderosa fuerza aérea, ¿verdad? Sin embargo, esto no queda aquí, dado que el dictador peruano forma fuertes vínculos con la Unión Soviética, los que se mantuvieron incluso después de su caída en 1975, llegando al Perú 36 Sujoy Su-22 adquiridos en 1976 y arribados al país entre 1977 y 1978, además de otras 16 unidades que llegarían a la FAP en 1981. Como pueden ver amigos, no estaba exagerando cuando dije que la Fuerza Aérea Peruana era una de las más poderosas de América Latina. Pasada la crisis con Chile en los años 70, la Fuerza Aérea Peruana seguiría adquiriendo material aéreo de combate de última generación, haciendo en Francia un pedido de 26 modernísimos Mirage 2000 PVP, de los que luego de una triste telenovela política se reducirían solamente a dos unidades las que llegarían entre 1985 y 1987. Esta reducción en el pedido marcaría la pauta de la sostenida pérdida de capacidades que tendría la Fuerza Aérea del Perú en los años 90, cuando su numerosa flota de combate se iría paulatinamente quedando en tierra, por falta de mantenimiento. La que se explica por el mal estado financiero del país, sumado a que los gobiernos civiles de esos años no le prestaron mucha atención. Esa era la situación de la ya alicaída flota de combate peruana en 1995, año en que ese país sostiene un conflicto bélico con el Ecuador, el que sería el tercero que tendrían en el siglo XX, contando al de 1941 y al de 1981. La Guerra de 1995 sería conocida como la Guerra del Cenepa o la Guerra de la Cordillera del Cóndor, según quien cuenta la historia. En este conflicto, la Fuerza Aérea del Perú pierde tres aviones de combate el día 10 de febrero de ese año. Estos aviones fueron dos cazabombarderos supersónicos Su-22 derribados por un elemento de Mirage F-1 ecuatoriano y un avión de ataque A-37B Dragonfly derribado por un avión Cafir C-2 de la FAE. Además de otras pérdidas de material de ala rotatoria por la artillería antiaérea ecuatoriana, siendo un MI-25 y dos MI-8T. Y finalmente dos pérdidas operacionales, siendo un bombardero Canberra y un helicóptero MI-17. Estas pérdidas de material y la superioridad aérea local que alcanzó el Ecuador en esa guerra, siendo una fuerza aérea en el papel mucho menos numerosa, se explica debido al mal estado de alistamiento operativo que tenía la Fuerza Aérea del Perú en esos años, donde según algunas fuentes solo habían en condiciones de vuelo tres Mirage 2000, siete Su-22, cuatro Canberras, ocho A-37B Dragonfly y cinco helicópteros de ataque MI-25. Y peor aún, los Mirage 2000 no contaban con misiles adecuados para poder enfrentar a los aviones de combate de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Por eso, nunca entraron en combate directo con ellos, y solo los vectorearon con sus radares. Ante esto, los pilotos de la FAE no entraban en combate, dado que daban por hecho que los aviones peruanos sí contaban con misiles de mediano alcance de guiado semiactivo Super 530, cosa que no era real, sino que solo poseían los antiguos misiles Magic-1 de los que recibieron 75 unidades en 1992. Tras el conflicto y las duras lecciones sacadas por los peruanos, se adquieren dos nuevos escuadrones de aviones de combate a Bielorrusia, siendo estos 18 aviones de ataque Su-25, desglosados en 10 monoplazas de la variante K y 8 biplazas de la variante VK, además de 18 aviones interceptores MiG-29, siendo estos 16 monoplazas de la variante S y 2 biplazas de la variante UE, todos de segunda mano, a los que se le sumarían 3 MiG-29 SE adquiridos nuevos a Rusia en 1998, estos últimos obligados para poder recibir suministros de repuestos, dado que la compra de los aviones a Bielorrusia no fue autorizada por el país fabricante. Los MiG tendrían serios problemas operativos, como ya detallamos en nuestro video, vuelan los MiG-29 peruanos, sufriendo 3 pérdidas en su vida operativa. En general, la FAP a inicios de los años 2000 tenía prácticamente toda su flota de combate en tierra, yéndose de baja los Mirage 5, los S-22 y los Canberra. La situación era tan crítica que avizorando las tensiones que podrían tener con Chile por el tema del límite marítimo, se realiza desde el año 2008 el programa Núcleo Básico Eficaz Nube, el que buscaba recuperar las capacidades mínimas para poder defender al país en caso de ser necesario. Dentro del programa Nube se realiza una modesta modernización a 8 MiG-29, 6 monoplazas de la variante S y 2 biplazas de la variante UE, es la que se les dota de electrónica más moderna, de una sonda de reabastecimiento en vuelo, aunque el Perú por esos años no tenía ningún reabastecedor. Lo único novedoso era la capacidad de poder lanzar misiles BVR-R-77 por parte de las 6 unidades monoplazas, aun cuando solo tenían 12 misiles adquiridos a Rusia en 1998 de las primeras versiones, mientras que los biplazas no podían utilizar estos misiles al no contar con un radar. Por su parte, los Mirage 2000, que podrían haber recibido una modernización mayor, dado que sin mayores problemas se pueden llevar a la versión Mirage 2000-5, solo recibirían una mantención mayor y reemplazo de componentes obsoletos, poniendo las 12 unidades en vuelo, pero sin incorporar nuevas capacidades. Estos aviones, por cierto, tras la guerra del Cenepa, recibirían nuevo armamento, como los misiles de corto alcance Magic II y bombas de guiado láser israelíes Oper, sin embargo, no se les dotó de un designador de blancos, labor que debía ser realizada por unidades terrestres limitando seriamente su operación. Los Su-25, al igual que el resto de la flota de combate peruana, no han tenido mejor suerte, planificándose una inspección mayor en el CEMAN, originalmente a 10 unidades. Sin embargo, con la guerra actual de Rusia con Ucrania y las sanciones internacionales que se le han aplicado al país productor de estos aviones, el futuro de esta mantención se ve muy incierta. A ciencia cierta, amigos, es difícil poder dar números en cuanto a la operatividad actual de la flota de combate peruana, pero no hay que ser muy vivaces para no entender que no es de la mejor. Ya es sabido que los MIG-29 pasaron a estado reserva, y como mencionamos, los Su-25 han visto postergadas una y otra vez sus procesos de mantenimiento, ya sea por temas presupuestarios o por la contingencia internacional. Mismo caso afecta a los Mirage 2000, los que como hemos visto a lo largo de este video, nunca han sido dotados de las capacidades que realmente podrían tener, siendo durante su vida operativa un halcón sin garras, situación que a la fecha muy difícilmente pueda cambiar. Hay que esperar que futuro le pueda devenir a la flota de combate de la FAP, pero a la fecha realmente todo se ve muy sombrío. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la realidad de la flota de combate de la Fuerza Aérea Peruana. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un... ¡Cambio y fuera!